Barrio Piñonate, plaza 2 de Mayo Avenida Alfonso Ugarte, tú bien lo sabes Barrio Piñonate, plaza 2 de Mayo Avenida Alfonso Ugarte, tú bien lo sabes Barrio Piñonate, plaza 2 de Mayo Avenida Alfonso Ugarte, tú bien lo sabes Lo que me pasa, lo que me sucede Por una ingrata paisana que poco merece Lo que me pasa, lo que me sucede Por una ingrata paisana que poco merece Oiga cantinero, debajo del puente Quiero que me traiga cerveza, bien heladita Oiga cantinero, debajo del puente Quiero que me brinde cerveza, bien heladita Traigo aquí en mi pecho, un dolor muy grande Que está consumiendo toda, toda mi existencia Traigo aquí en mi pecho, un dolor muy grande Que está consumiendo toda, toda mi existencia Te recordaré por siempre Barrio Piñonate, aquellas horas felices Que hemos pasado Te recordaré por siempre Te recordaré por siempre Barrio Piñonate, aquellas horas felices Que hemos pasado Barrio Piñonate, aquellas horas felices 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 Gracias.